qué onda muchachos cómo están espero que estén sumamente bien que esté marchando todo post en su vida todo nice que esté todo en buena vibra en buena vibra muchachos bienvenidos a otro vídeo de ariel o la verdad es este youtube es una total así que no sé si me vayan a ahora anular el vídeo por decir esta palabra es que ya me ha cargado la verdad me ha cargado hasta los huevos la verdad de bronca dos fines de semana subiendo dos vídeos un vídeo no más aparece el público el otro me lo me lo ponen con un cumplimiento de derecho de autor ahora me ponen con un vídeo no apto más o menos así así que estaba cabreado lo querido explicar pero no se ha podido por el sentido de que un poquito apretado a muchachos tengan de paciencia por favor porque trato de hacerlo lo que lo que está o lo que por lo que da mis palabras a mí siempre me gusta cumplir lo que yo digo y pues en estas dos semanas que han pasado tal vez muchos me están diciendo o me han dicho la verdad que porque no estoy subiendo los dos vídeos pero ha sido por el motivo de qué subo los dos vídeos y los dos vídeos que van eliminando youtube así que he dicho intento no hablar mal las palabras y me eliminan el vídeo entonces pues a la mierda ahora hablo malas palabras y que sea lo que tenga que ser bueno un poquito de que me putado no porque ni siquiera hago algo malo y aparte por uno u otro me lo eliminan el vídeo y bueno muchachos fuera de eso reaccionó a una canción de demandó y creo que chileno claro que sí es chileno si no me equivoco sí muy bueno el tema me hubiera gustado que lo puedan ver me lo han eliminado el vídeo así que no se ha podido pero bueno esta vez vamos a estar haciendo una reacción a santiago insane y pues espero que les guste gracias a todas las personas que me apoyan que le dan un buen like apoyen el contenido y están ahí siempre bancándose la conmigo no dándome su hombro para para salir juntos adelante levantar el canal espero que pronto seamos más y ya estamos un boda 100 suscriptores sé que en un par de meses lo vamos a lograr para mí como les he dicho es un objetivo y es un orgullo también es un placer y también me da mucha felicidad que les guste el contenido y como siempre les digo no olviden comentar sus canciones que quieren cada vídeo de acción ya vamos a estar buscando un lugar más cómodito para comenzar a hacer vídeos sé que es un poco bueno para menos para mí un poquito incómodo y aparte como yo les he dicho no tengo una confianza total en la cámara ya pronto me voy a estar desenvolviendo y obvio no digo que tengo que estoy así hola muchachos hablando como si fuera una presentación nada no yo me suelto pero ustedes saben o sea a veces hablar frente a la cámara que no te responde no te dice nada es un poquito a los primeros meses incómodo pero luego ya te acostumbras te sueltas en total en totalidad que sea lo que sea que sea lo que tenga que ser y bien muchachos vamos a hacer una vídeos de acción a santiago insanes la canción me parece muy bonita que se llama rumbo a la nada así que no damos más vueltas damos go al vídeo la banca del parque aún espera el humo de tu porro calma llenar hojas aunque a veces no tengas sentido zorra no te lo lleves hay más frases que problemas en el corazón de un rey no te la lleves me ha hecho recordar a la adora la exploradora no solo no te lo lleves son bonito bonito bueno me causamos risa por esa fresa cita no sentido intenciones muy turbias detrás de ese accionar disque inocente soy un alma gemela independiente si me vas a dejar que sea ebrio y loco si me acompañarás que no sea regañadientes demoniaco demencial o dimensional ningún adjetivo negativo me sienta mal plantas carnívoras devorarán ideas equivocas santas y cínicas cuales te matarán macuco las próximas mil botellas van a mi cuenta rinden menos de lo que aparentan vivimos del arte y para el arte y no vamos a contarte si apareces una vez cada 500 vivimos para el arte traigo el alma de astronauta y en mi nebulosa se ocultan monstruos y tesoros no estamos solos te tocará lo que tu alma merezca y eso es todo 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 lo que esté mal construido somos dolor de un poeta mal nacido mundo loco en el cual he caído y mis próximas siete vidas las pasaré contigo pero como amigos no más si me acerco demasiado a ti me matarás escarcha blanca sobre tu piel bella carajo de nuevo le estoy hablando a la botella pero como amigos no más repudio el arrepentimiento si no trae el cambio detrás la chaya avanza la vida es una epopeya no quiero más amigos quiero lágrimas de freya las sirenas más bellas buscan hundir en vasos a los mejores marinos rescátame pegaso cielo hecho hielo cristal hizo recuerdos desde los ojos de un felino somos dioses demonizados gracias al cristianismo progenitora rezando para que recupere el vendaje perdí la fe en el prójimo la encontré en mi mismo entre cerres y en mis mensajes van de trajes y corbatas vestidas las cucarachas son las seis de la mañana yo recién volviendo a casa ley de selección natural aplica esta movida lo que no evoluciona se extingue y ojalá si siga no me avergüenzo de lo que hago porque lo hago bien sin una buena raíz muere todo el árbol muy buena muy buena la frase no que si no hay buena raíz el árbol muere no hay que tener una buena base para crear algo bien si no hay una buena base todo se viene abajo muy buena muy buena profunda profunda esa frase hay que verlo de muchas formas de muchas formas y muy buena me ha gustado dura me salvo de nuevo entre cuerpos es el auspicio bombas a sus prejuicios son tracks soul times play que hay un nuevo inicio hasta cuando me voy rumbo a la nada termino encontrando algo sé lo que valgo piensa bien en lo que apuestas si quieres jugar conmigo aquí no existen amigos solo tengo hermanos y conocidos es mi película yo me llevo el protagonismo lo demás está de más decirlo ponte una de los mirlos y sírvete de acheque sácale el veneno a la última que destapaste comita tu alma en el retrete y abraza esa sustancia que dejaste pero como amigos no más si te acercas demasiado a ella te matarás escarcha blanca sobre su piel bella y carajo de nuevo le estoy hablando a la botella yo pensaba que estaba hablando de una mujer repudio el arrepentimiento si no trae el cambio detrás tacha y avanza la vida es una epopeya no quiero más amigos quiero lágrimas de freya pero como amigos no más te matarás te matarás te matarás te matarás te matarás te matarás pero como amigos no más si no trae el cambio detrás tacha y avanza la vida es una epopeya no quiero más amigos quiero lágrimas de freya la costa bien muchachos esta canción ha sido me han sugerido que se accione bien cómoda bien chura un poco por dos frases la de la que le he comparado con la Dora y la de que yo pensaba que estaba hablando de una mujer y dice carajo estoy hablando de la botella, muy churo, muy churo me ha dado una goleada porque yo creía que era una mujer y que le quería decir hay una parte donde donde como les puedo haber de decir, donde no lo he sentido tan, donde no lo he entendido muy bien bueno, Santiago González siempre es muy, muy, muy muy complejo al cantar porque no solo te va a hablar de algo siempre su mente hay varias cosas así que hay frasecitas donde donde incluye es como él dice, una epopeya donde donde se hace todo un círculo y dentro de eso hay muchas cosas muchas ideas, muchos pensamientos y ahí había una frase claramente que me acordaba era he perdido la fe en el prójimo así que eso lo quería comentar hasta el final no lo he decidido ese dato pausar y comentarlo porque casi prácticamente todos pierden la fe en el prójimo en el sentido de que cuando se dan cuenta que bueno, algunos es muy difícil cuando cuando estás solo te sientes tan cómodo con vos mismo que luego tener que abrirte a algo o a alguien o es como dice cuando vos entras en una relación le das la pistola a esa persona y tu corazón en otra mano o bueno un cuchillo y el corazón y sabes que esa persona cualquier dato puede pum 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 apuñalar tu corazón cortarlo y entregártelo en pedacitos pero vos aún sientes la esperanza que no lo va a hacer y es lo mismo que pasa con las amistades o con la familia que a veces uno cree que porque es familia hay que tener confianza y a veces no es así a veces muchos de esos casos para esta gente que dice no tengo confianza en el prójimo es cuando han sufrido bastantes decepciones y en este mundo prácticamente es así si vos hoy en día entregas todo pues la otra persona no dice ah lo voy a valorar no si no dice ah este este es un tonto o este o voy a aprovechar su vulnerabilidad para hacer lo que yo quiera con él se llenan de ego de orgullo porque hoy en día mostrar mucho es un peligro hoy en día el factor de amor es escaso y bueno muchachos hay muchas frases que lo voy a volver a escuchar el tema pero siempre este ha sido mi primer impacto porque yo siempre vuelvo a escuchar las canciones de Santiago Insano por el sentido de que me aprendo me aprendo muchas frases hay frases que las capto de toque estoy viendo los videos de acción por primera vez y las capto pero hay otras frases que no y muchos de ustedes me escriben por el Instagram y me dicen esta frase no sé si lo has tomado en cuenta se refiere a tal entonces a todas esas personas que hacen eso muchísimas gracias porque a mí me gusta aprender yo creo que mi libro es como una biblioteca así que van poniendo libros, 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 libros que al final cuando necesito algo recuso a ellos recuso a ellos y puedo tener información así que vuelvo a escuchar la canción de Santiago Insano para poderlas interpretar mejor con más calma con más volviéndole a dar otra vez play a la canción una y tres, cuatro, cinco veces o cuántas tengas que hacer para entender toda la canción porque a la primera no siempre se entiende todo así que bien muchas veces espero que les haya gustado si me han visto tal vez un poco parpadear ando un poco mal de los ojos no sé qué me ha pasado el día de hoy día pero solo es un poquito una pequeña falla siento como un poco de dolor pero se me va a pasar tenía que cumplir los videos y como digo lo que yo digo lo cumplo y bien muchachos espero que les haya gustado se viene la segunda video de acción espero que esta vez los dos videos salgan y que youtube no me esté eliminando el video nos vemos en la segunda video de acción muchachos chao